¿Por qué os van a engañar? Y es verdad, es verdad compañeras y compañeros, no nos podíamos imaginar que íbamos a estar tan bien seis años después que llegamos a residir en los chalés en el Paseo de la Castellana durante más seis meses. ¡Suscríbete al canal! 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 palés de nitrato, aquel nitrato que ardía, como se llamaba, el amónico aquel, potásico, y se le entendíamos ahí, venga, y el peso y la deña, y las ruedas las quedábamos levantadas también, bueno, todavía ahí en la carretera de Burgos, todavía ahí enfrente de la carretera la marca de todo, de comerse el calor, la brea y la hostia, o sea que... Nosotros tenemos en el Supremo en Madrid, que está a punto de salir, una reclamación por daños y perjuicios, que fue una lavada de manos de un juez aquí de Valladolid. Se lavó las manos y le pasó la pelota a la administración, en vez de... O sea, cuando reclamamos salarios de tramitación, porque el despido era nulo, pues le... O sea, el tío no los concedió, el juez no los concedió, pero como debía tener un cierto sentimiento de culpabilidad, añadió una coletilla que reclamásemos daños y prejuicios a la administración, en la misma sentencia, entonces pues en eso está basada la reclamación nuestra. Así que os queda camino por recorrer y camino por luchar conmigo. Aparte de que os ayuden los abogados, os ayuden... Toda la que os tenga que ayudar, aparte tendréis que luchar. Vuelven a la carga con seis marchas que van a partir de distintos puntos de España y que van a confluir en la capital el próximo 1 de mayo. Adolfo Jiménez es el presidente de la Asociación de Trabajadores de Sintel. Señor Jiménez, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Vuelven a la actualidad sin duda a su pesar. Pues sí, otra vez volvemos a ser protagonistas involuntarios de una situación desagradable, pero que no tenemos otra alternativa. Y es que mañana pues los trabajadores de Sintel, de toda España, de 14 comunidades autónomas, iniciaremos una marcha por las seis carreteras nacionales durante diez días para concluir el día 1 de mayo en Madrid. Bueno, esto ocurre porque no se han cumplido los compromisos adquiridos. Hace más de año y medio que se levantó aquel célebre campamento de la Jeralza en la Castellana. ...este debiendo en el Partido Popular. Por eso, el 21 de abril hemos comenzado nuestra marcha a Madrid. La marcha por la dignidad. ...y no pensamos volver de Madrid sin una solución. Por el respeto a los acuerdos, por el empleo, por la puesta en marcha de Sintel 2012, Sintel, solución ya. Esperamos tu solidaridad y apoyo a esta nuestra lucha, que es vuestra lucha. ¡Viva la fin de la Argentina! Yo me tuve que poner a trabajar, ahora ya no trabajo, pero me pagaba muy poco y la verdad es que habría que dejarlo. Pero estoy muy pendiente de mi marido, estoy siempre encima de él, apoyándole, aunque él cuando está bajo, me dice que no le apoyamos, que no ayudamos. ... pero me dice que no hay que dejarlo, ni siquiera hay que poner nada. ... ... Es una ampolla, ¿no? Claro, tú, toda la planta al pie. ¿Tú tienes un dedo? Bueno, tú te dices, toda la planta al pie, tú no tengas miedo. Ese y el otro, te aprovechas ya los dos, te arranja. Y la habéis echado, mira que os lo digo, que no pongáis hilos. Tú vayas al médico y... Te lo ha puesto porque el médico pensará que te vas a quedar, para que das una marcha y te pararás. ¿Esto qué? Entonces te echo un poquito, lo restrigas bien en la mano y lo echas a todo el pie. Mira que no te caiga en el pantalón, que a lo mejor te mancha el pantalón. Ahí, échale a todo el pie. Un descansito en el camino, hay que bajar el castillo. ¿Se ha parado? ¿Ya no puedes andar o qué? Sí, pero es preferible curarse en salud. Ya, ya, sí que sí, vale, vale. Es preferible curarse en salud que el camino es muy largo. Y luego salen las ampollas en los pies y todo ese rollo, ¿sabes? Y es preferible curarse. No queréis ser más macho que los demás, ¿sabes? Ay porque me gusta. Mira, va, mi chainsawí. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 ¿Qué es la provincia de Valencia? ¡Aparicio! ¡Vaya, compañeros de esta tierra! ¡Venga, hombre! ¡Por favor! ¡Vamos a ver! ¡Ya hemos estado aquí hablando! ¡Que nos empiecen a detener a todos y uno a uno por uno! ¡Eso es lo que va a ocurrir! ¡De uno en uno! ¡Como las contas! ¡No, que cada cinco segundos sale el otro! ¡Que vaya detenido! ¡De uno y al camión! Hoy es la décima etapa en la que llegamos a Madrid con las seis carreteras nacionales de 40 provincias de 12 cubiertos para más. Aquí estamos hoy, los mil trabajadores que hemos venido en marcha y pasan los mil familias que nos acompañan aquí. Hemos quedado precisamente aquí, en Cúzco, que era donde manteníamos el campamento denominado Campamento de la Esperanza para incorporarnos a la manifestación del 1 de mayo y a las 11 y media comienzan. El problema que ya estáis observando todos es que los trabajadores de Sinten no solamente el gobierno no cumple su acuerdo en materia de empleo, no solo no nos repone el derecho a mi empleo, sino que, además, no me permite manifestarme. Es decir, el derecho fundamental contemplado en nuestra Constitución, que es la libertad de manifestación pacífica, no me lo permite. Y ahora tampoco tienen órdenes de permitirnos que vayamos andando uno tras otro por las aceras para incorporarnos a Tiberes. Estamos ahí con los pies destrozados, nos juntamos aquí para terminar de andar y no se nos permite... ¿Qué cojones es esto? ¿Qué cojones es esto? Y además importar nada. Por la salchera... En principio no se exprimen porque... ¡Se va va y por la acera! ¿Se va? ¿Se va? ¡Se va por la acera, si yo no estoy... Me estoy poniendo de los medios... No nos permiten manifestarnos ni concentrarnos del delegado del gobierno, por eso está recurrido al Tribunal Constitucional, el derecho fundamental. Juegan con el tiempo. Si dentro de cinco años y se entiende un derecho, qué bonito, ¿no? Y mientras me muero de hambre, estoy reivindicando mi puesto de trabajo que el gobierno me firmó y que no me ha restituido, que además no me repone la prestación por desempleo que también la firmó cuando me despidió. Y además me impide manifestarme. Y además ahora me impide andar por la acera. Pero nada más que decir una solución para ser visibles al campo de colegio. Entonces, joder, tendréis que detenernos, porque, ¿qué vamos a decir? Yo le voy a decir eso, ¿eh? Mediatamente, andando tranquilamente por las aceras. Y punto. ¿Vamos a ir a la furgoneta cogiendo? ¿La postura radical es? Bueno, dime. Vamos a ver. Si me dejas hablar, si me dejas hablar, entonces, paño, yo pongo mi postura. Pero vamos a tener hasta que se nos caiga. La postura al menos normativa. Vamos a ver. Y esto es lo que hay en principio. Vamos a ver. Según la ley 9.83 de 15 de julio, ustedes no tienen ni comunicación ni autorización para manifestarse. Y esa es una ley que regula un derecho fundamental con la reunión y manifestación. ¿Qué vamos a estar trabajando a todos? Tranquilo, tranquilo. Si nosotros no somos abogados, ni tenemos por qué saber darle. De acuerdo. Luego asumimos la respuesta. En el momento que eso se le comete, en el momento que no se le va a impedir, en el momento que ustedes se esfuercen a las ciudades uniformadas, a ese impedimento, ustedes pueden estar cometiendo ya un delito de resistencia o de desorden público. Que no pasa nada, cometemos un delito como tú dices y no pasa nada. ¿Y entonces podrían proceder a una detención? Pues cojonudo, ¿sabes por qué? Porque no tenemos para comer dos meses a la cárcel y nueve paros. Están actuando con la legalidad vigente. Por eso hay que salir de aquí, porque yo creo que van a impedir al máximo el... Hemos salido, digo, los de Burgos hemos salido de la capital de Burgos, manifestación, desde la misma plaza de la catedral y así hemos pasado por ciudades. Bien, no hemos tenido absolutamente ningún problema. No creo que hubiese tampoco permisos para atravesar la ciudad. La Guardia Civil se ha comportado nosotros extraordinariamente, cosa que públicamente les hemos agradecido. Y ahora llegamos a Madrid, vamos por las aceras a incorporarnos y de no, las aceras no podéis ir. ¿Y eso por qué? Entiéndeme, o sea, sabéis que no tiene sentido, que eso no tiene ningún sentido, ¿no? Legalmente tiene sentido. Bueno, pues entonces, como los trabajadores no somos abogados, no podemos nada más que utilizar lo que es nuestra libertad como ciudadano, lo de andar por la acera y cuando se nos detenga se nos aplicará el código, el delito o el fusilamiento al amanecer. No lo sé, pero yo no voy a hacer nada más que no haya absolutamente ni el más mínimo acto de violencia y voy a pedir que si la policía carga contra nosotros, que nadie absolutamente se revuelva contra la policía. Es decir, que si nos dan en una mejilla vamos a poner la otra. Operación García, somos pacíficos. Bueno, no pasa nada, aunque no nos dejen, aunque no nos dejen, el objetivo se cumple igual. Porque ahora si no nos dejen y nos tienen aquí detenidos vamos a trasladar la manifestación del 1 de mayo aquí arriba. No hay que tener prisa. Y si no nos dejan salir y no vienen, cuando tengamos que ir uno a uno, que nos vayan deteniendo y saliendo al furgón y llevando detenidos. Porque eso es lo que hay que hacer, esto hay que acabarlo ya. Así que tranquilos. Ni un acto de violencia, ni una provocación, salimos con las manos así y cuando quieran que lo tengan, y cuando quieran que lo peguen, y todas las cámaras que subieran al primero y que nos vayan pegando que nos vayan detenidos. No, no, pero aquí no puede ir ni una, niños, porque sí interesa otra cosa. Sí interesa el marzo. Esto es la represión pura de los tiempos del franquismo llevado al día de hoy contra exclusivamente los trabajadores. ¿Qué es lo que tenemos? ¿Qué gobierno tenemos? Un gobierno franquista y franquista. Hola. ¿Qué pasa, bonita? Vamos aquí. A ver, nos van a dar, ¿eh? Yo qué sé. Están locos. El día 1 de mayo, como se les ocurra zurrar a trabajadores, se van a echar mucha agua en realidad encima. Pero les da igual, a esto les da igual, como además tenemos la mente muy enseguida, se nos olvida, pero después de lo de la guerra se controlarán. Ni pelo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué quieren provocar? ¿Qué quieren provocar? ¿Qué quieren provocar? ¡Puta! ¡No, no, no! 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 ¡No, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! No, 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 no! ¡No, no, no! No, 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 no! No, no, no! 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 El podrido silencio de sus pobridas, botas en economía como en la vida Los liberales saben bien de quién es la mano invisible Que cierran las fuerzas y abren las heridas Que empuja en sus vidas, no decirse en sus vidas ¡Nadie! ¡Ayuda a nadie! Política de lucha, no digno, no trata con todos los impuestos La Asamblea contra la Globalización Capitalista y la Guerra Apoya a los trabajadores de Sintel y hace un llamamiento A que se sumen el resto de trabajadores y trabajadoras En defensa de un empleo estable y con derechos Y esta manifestación también quiere recordar algo importantísimo Aquellas direcciones sindicales burocráticas Que con la aceptación de la derrota por anticipado Y la aceptación de las políticas neoliberales Han, pretenden quitar la sabia y la fuerza de la gente Que ha demostrado y va a seguir demostrando Que está dispuesta a seguir luchando A seguir haciendo huelgas, a seguir saliendo a la calle ¡Que se vaya, oé! ¡Que se vaya, oé! ¡Que se vaya, oé! ¡Que se vaya, oé! ¡Oé! 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 ¡ ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El mundo, esa sociedad que quieren construir, será para las nuevas generaciones una selva donde solo imperará la ley de la jungla. Hoy, cinco muertos diarios en accidentes laborales. ¡Cuántos miles al año de trabajadores quedan inválidos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hay una plaza cojonuda para hacer las comidas, para hacer lo que haga falta. El día 8 empieza la campaña electoral. Posiblemente los compañeros de fuera ya hoy empiezan a llegar. Hay que acondicionar esto para ellos. Tenemos un sitio bueno para vivir que es Orcasita. Esta será la base de operaciones. Desde aquí funcionaremos y como no nos van a dejar movilizarnos, porque no nos van a dejar hacer manifestaciones, porque nos las denegaron y nos las han denegado, tendremos que seguir actuando en guerra de guerrillas. Tendremos que tensar la cuerda hasta un segundo antes que se rompa. Si nos van a pegar, tenemos que irnos. No tenemos que entrar en ninguna confrontación. Yo pienso que al ser de izquierdas, o por lo menos se denomina de izquierdas, espero que nos escuchan los trabajadores y que ya demos una solución a esto de una vez para todas. A ver si resulta que la derecha va a ser la que va a solucionar el tema de Sinter, cuando ellos también tenían que estar apretando en el mismo sentido. Hay que estar en todos los lados y esto es a ver qué pasa. A ver si se definen ya de una vez. A ver si de una puta vez ya se definen y cogen y se ponen del lado que tienen que estar, que es de los trabajadores y de los votantes de izquierda. Que todos los que estamos aquí somos votantes de izquierda. ¡Venga, señor presidente! ¡Venga, señor presidente! ¡Venga, señor presidente! ¡Sinter solución! 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 Que tienen Sinter pero para rato, eh. Para rato. Que estuvimos siete meses en la castellana sin cobrar. Nos importa dos narices sin cobrar un año más, eh. O sea, nuestras familias las tenemos vacunadas. Desgraciadamente, eh. Desgraciadamente. Un compañero de ir a solidarizarnos con los compañeros de Panrico, que parece que están en huelga. ¡Vamos! Entonces vamos a ir allí y desde allí ya nos vamos al campamento, si os parece. Muy bien, que no ha llegado siempre. ¡Vale! ¡Arriba! ¡Vamos! ¿Quién le ingresa los beneficios? ¿El trabajador? La fuerza del trabajo. Ahí es donde está la fuerza. Si es que nos tenemos que convencer que no es el capital el que mueve el mundo, somos los trabajadores. Los trabajadores somos los que movemos el mundo, no el capital. El capital lo destruye y nosotros somos los que lo movemos. Si es así, no hay otra cosa. Entonces en cuanto quede un gobierno que apoye totalmente al capital, pues se joden por todos los lados. ¡Gracias! 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 Las tías de las mías, tres ahora. Una. Sí, señor. Dos. Dos, bueno. Ahora pides tú. Repito, repito. Ya lo sé. Pide. Tres. Blanca. Vamos, una cero. Se acabó tres. Dos. Dos, cero. Ahora ya me mata. Y ahora ya acabo con ti. Pide. Seis. 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 Y me ha cogido el tío. No esperaba yo que pidiese seis. Le iba yo a pedir seis. Mira, seis. Es que digo, no va a pedirlas. Le voy a pedir si le iba a matar. Digo, ya estabas muerto. Pero ahora me has cabreo ya. Yo he cambiado muchísimo. He cambiado en el sentido de mi carácter, ha cambiado bastante a través de todo esto. Y aunque yo soy unos prejuilaos, no puedo estar tranquilo hasta que los compañeros no estén todos situados y vuelvan a llevar un clima de vida como el que llevaban anteriormente. Entonces, pues te encuentras que yo, por ejemplo, podría hacer mis hobbies, mis cosas, dedicarme más a ello. Pero sin embargo, con estar los compañeros así, pues tampoco puedo yo estar tranquilo, ¿me entiendes? Y tengo que estar aquí con ellos y entonces no puedo hacer mi vida como yo quisiera hacerla, como yo me lo había planteado para hacer, ¿no? Vámonos, venga, venga, coge unas cajas para montar unas atrás. Ahí tienen artículos de alimentación hasta todo, todo lo que necesitan los industriales. Entonces, normalmente, lo que más nos suelen dar es frutas, frutas que ellos, por ejemplo, sobre todo plátanos, que cuando llevan un momento ya que se están poniendo un poquito negros, ya no los pueden vender. Entonces, nos han llegado hasta camiones enteros de... Madre mía. Si me vieran en mi pueblo, ¿qué dirían? Te verás. ¿Me verán en mi pueblo? Te verás algún día. Vamos a hablar con él. Desde aquí, desde esta columna para atrás, os quedáis todos. Vamos a hablar, nadie insulta, ¿eh? Y aquí se está uno quincecito y con nuestras reivindicaciones. Y sacamos. Se habla con él, cuando se hable y estemos un ratito aquí con él, cogemos y nos vamos, ¿de acuerdo? De acuerdo. Nadie, nadie se ensalve. Bueno, el compromiso mío con este señor, que es de seguridad del acto, es que nos va a recibir a dos de nosotros para hablar con él y exponerle nuestras preocupaciones que tenemos ahora mismo. Lo único así, os pido lo que os pedimos siempre, y no hace falta pedíroslo, porque lo sabéis, es que nos comportemos como somos. Ni más más, ni más menos. Sí, tú estabas y tú también estabas. Ya han pasado dos años, ¿eh? Ya han pasado dos años. Seguimos igual o peor. Ya, ya lo veis. Ya lo veis, ¿verdad? Se ve, se ve. Se ve. Bueno, pues, vámonos. No pienso que no ha servido para nada el viaje. No ha servido nada. Bueno, pero te lo digo yo, que ya verás cómo es positivo. ¿Eh? Ya verás cómo es positivo. Será que yo mañana tengo una comunión. Bueno, tú no te preocupes. Si mi coche es una furgoneta también. No, pero yo mañana le hablo. Y luego me diga, llámame tal día. Yo le llamo tal día y cuando vengamos, vengamos de hecho. Comentó, pues, eso de que ellos ya sabían el tema de la mediación y que ya ellos se lo habían trasladado tanto al ministro Zaplana como al presidente. Y que Javier López, porque ellos habían estado en contacto con Javier López, Javier López se lo iba a transmitir a Fidalgo y también a Méndez. Y entonces que se habían dado de plazo hasta el lunes y que el lunes, a ver lo que respondían las cúpulas de, tanto de comisiones como de UGT como del Partido Popular. Y que estuvieron hablando hasta con Javier López, el mediador, y que a Javier López le parecía hasta, bueno, a nosotros nos dijeron de momento qué mediador era, pero bueno, esperaremos hasta el lunes. Uy, después de tres años, la sensación oscura, no sé. Yo, personalmente, no tengo esperanza ninguna de que se vaya a solucionar nada. Con el tiempo, quizá, con el número de las querellas y algo, recibamos algo, pero yo creo que no solucionemos nada. Ahora, a corto plazo, nada. Eso es mi punto de vista. No sé si será cierto o no, pero es lo que yo pienso. Gracias. A dos euros, a dos euros, marina. A dos euros, chica. A dos euros, marquista. A dos euros, no se han robado la vida, no se han robado el dinero. Que sí, que lo sé. Gracias, compañero. Que tenemos memoria, joder. Que me van a comer a mí el concreto. Ahora, que van a dar, que van a dar, que van a dar. Los socialistos estos no son lo que me da. Socialistos que diferentes. Hasta el día de las elecciones. Va, la mierda. Tuvieron 14 años y ya sabemos, corrupción entre las instituciones, terrorismo de Estado, pero ¿qué vengan diciendo esto ahora? ¡Ah, la mierda, hombre! ¡Mírala, mírala, 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 mírala! ¡Vaya! ¡Qué felicidad! ¡Mírala, sí! ¡Mírala, es una febrada! ¡Ay, tenemos que ser así siempre! ¡Vol, cal, desa! ¡Vol, cal, desa! ¡Vol, cal, desa! ¡Vol, cal, desa! Ahí está, ahí está viendo pasar el tiempo La puerta de alcaldía Que fue lo que me quede al fin su alcaldía Sin misterios, sin dedos, sin más hipocresía Un compañero de Sintel, personas que se han encontrado afectadas Que nadie les hace caso, que no les reciben, que no les cumplen lo prometido De nuevo a ellos, le vamos a crezar nuestra solidaridad, nuestro apoyo Lo que teníamos que haber hecho es sacarnos del carnet del PP ¡Vamos! 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 ¡Vámonos! 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 Todo abierto Todo abierto, no podían evitar que estuviéramos Y que se vieran las camisetas de Sintel Porque no pensábamos hacer otra cosa Nada más que nos vieran Y ahora iremos para allá al polideportivo Y si no nos dejan entrar Pues no vamos a hacer ningún acto de fuerza, ni nada Simplemente, pues... Nos detendrán seguro Hostia, no soy ningún criminal Soy un trabajador Que me tiene engañado ese cabrón Vamos, es que no, es que no es el cabrón Es que los tiene ahí Que no cumple coño lo que tiene firmado Y encima te está diciendo Que eres un criminal Vamos, hombre, por favor Y está diciendo que te va a quedar 400.000 puestos de trabajo Coño, pues que cree que hay estos que te han hecho Que solo tienen que firmar Que tiene que decir que sí, nada más No, pero si yo estoy tranquilo, cojones Estoy tranquilo, ¿entiendes? Estoy tranquilo Yo estoy tranquilo No voy a pegar a ningún guardia Porque no pego a nadie Solo quiero que me dejen asistir a un mítin del PP Que estamos en campaña electoral Punto, no quiero otra cosa Y quiero asistir como un trabajador Y quiero que me digan las promesas que está haciendo el puesto de trabajo Quiero escucharlo Quiero escucharlo como he ido a un mítin del PSOE Y he ido a un mítin de Izquierda Unida Y iré a un mítin de Los Verdes Quiero ir a un mítin del PP Porque quiero saber que el futuro me corresponde Quiero comparar Y no quiero que me llamen salvaje ni bestia Pero sí, que no pongan delante de la policía a decir Oye, no, es que estos trabajadores Tú como eres trabajador de Sintel No puedes pasar porque vais a alterar el orden Coño, hemos estado en el parque Yo llevo desde las 10 de la mañana en el parque leyendo el periódico Sin meterme con nadie Saludando a la gente del PP Que me ha saludado Pum, pum No me he metido con nada Después una primera rompen un S y lo cortan No sé por qué, ni por qué la han cortado Ni por qué no han cortado Si alguna vez han oído una palabra más alta que otra Que lo digan Pero ni una palabra Es que no se ha dicho ni una palabra más alta que otra Leyendo Hay que ir de paisano Buenos días, buenos días Pero cómo llevas eso, macho Para que me dejen pasar Que queda bien Has visto cómo queda, Pedro ¿Quieres un caramelo? No Sí, pero están muy ricos además Es lo único bueno que tienen los del PP Pero los caramelos los hacen bien Están al lado de los chavales que han estado Me está entrando aquí, mira Salpullidos Salpullidos No, pero eso ya tenemos Tenemos que hacer una especie de guión De lo que tienes que hablar Cuando entres en los sitios del PP Porque si no nos descubres Y una vez que te descubren a ti Sacuden a tu padre Y una vez que sacuden a tu padre Sacuden al amigo de tu padre Y al final nos lían a todos O sea, tenemos que darte un guión De cómo tienes que comportarte con... No, pero cuando entraba Tenía el micrófono preparo Para que todos los niños Que están sentados en el suelo Sí Me hiciesen preguntas Sí Digo, a ver qué le cuento yo a este Pues lo que tienes siempre Que decir cualquier cosa Menos algo de Sintel Que no te relacionen con Sintel Por lo que puede complicarnos la vida Tenemos que ir hasta sacarte Del cuartelillo y tal Y eso no... Tienes que terminar el colegio ¿Nos vamos ya? Llevaros esto, llevaros esto Porque no sé Llevaros algunos Hay varios modelos Llevaros unos pocos de estos Y otros pocos de estos No, pero es que nosotros Esto es un acto privado Del Partido Popular Cuando el género se ha filiado No, 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 no No, no, no No, no, no Mira, esta mañana Ha habido un acto en Madrid Con el presidente del gobierno No, 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 no No sé, por ahí estará No, no ha podido implantar a nadie Nunca No se ha aplacetado, ¿eh? ¿Oy? Jamás de vivir una ¿Qué? 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 No hay no tiene que estar bien Yo soy un ciudadano ¿Vos? ¿La entienda por favor? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No me está usted llamando mentirosa. Pues diga por qué. Pues dígame por qué. Pues por qué no cumplen lo que tienen que cumplir. Por ejemplo, es la gente de Sincel. ¿Qué le pasa? Pues cuando hacen esto es por algo, ¿no? Será porque no cumplen. Yo se lo digo porque es mentiroso. A nosotros se firmó un acuerdo el 3 de agosto del 2001, cuando ustedes estaban todos presentes en el Congreso y hasta el día de la fecha no se ha cumplido. A nosotros están hartos de decirnos en todos los medios de comunicación que nos han ofrecido contratos de trabajo y yo personalmente, si me hubieran ofrecido un contrato de trabajo, no me hubiera hecho nueve días andando de Valencia aquí, hubiera estado tirado en el suelo y ahora mismo no estaríamos por ahí tirados en horcasitas porque nos han dejado un sitio para reclamar nuestros puestos de trabajo. Y eso es cierto y usted lo sabe. Entonces, ¿cuándo se va a llegar a esa solución que dice que se dio? Porque yo pienso que si ese acuerdo se obtuvo el 3 de agosto del 2001 en el Parlamento, allí sería donde habría que desenmascarar a quién es el mentiroso. Porque ni yo, ni ninguno de mis compañeros de 1200, si tuviéramos un puesto de trabajo, hubiésemos hecho lo que estamos haciendo. Porque es que al final es donde estamos llegando. Como a mí ese argumento me parece incontestable, o sea, me parece que es un argumento tan sólido que es incontestable, por lo que creo que hace falta una mediación. Desde luego yo, por los de Madrid, si soy presidenta, estoy absolutamente decidida a resolver este tema, porque a mí me parece que nada contribuye al bien el que se haya firmado un convenio. Estuvieron de acuerdo todas las fuerzas políticas, todos los sindicatos, los de Sinter y la Telefónica, y ahora resulta que se ha cumplido al parecer lo de la jubilación. Sí, sí, lo único. Eso no le iba a decir que no se ha cumplido. Lo único. Pero el resto no. Bueno, pues espero entonces que lo que usted dice aquí se haga extensible para todos, porque también nos dijo a nosotros, su compañera Rita Barberá en Valencia, que se iba a cumplir el 29 de noviembre. Tuvimos allí en un pleno y se aprobó a hacer medidas para recolocación, para hablar, para darnos trabajo a la empresa Sociedad Anónima que hemos creado, Sintratel, y todavía también lo estamos esperando. Entonces a mí eso me parece muy fuerte. Pues yo, sí, con mucho gusto. ¿Cómo te llamas tú? Sí, sí, voy. Mire, yo, ¿qué quiere que le diga? Lo que quiero que haga usted es toda la gestión, es posible, para que esto de una vez, por todas, salga adelante. Venga, gracias. Nada, nada, usted. Por favor, usted, por favor, y mi calle. Mi calle. Lo que ahora está pasando en Telefónica es muy parecido a lo que pasó con Sintratel. Primero empiezan a segregar actividades, a precarizar el empleo, para al final, pues nosotros tememos que se produzca incluso una quiebra en Telefónica, porque de producirse los 15.000 despidos, Telefónica se quedaría con alrededor de 25.000 trabajadores fijos, 35.000, casi 40.000 desvinculados, prejuiciosos, es decir, personas que cobran su salario sin trabajar, ¿no?, y las contratas y subcontratas. Entonces, eso, bajo nuestro punto de vista, puede provocar una quiebra en la empresa. Que le lleven, digamos, una situación de esta, para poderse ganar unos durillos. Claro, claro. Qué pena. Esto hay que poner hasta el culo. Eso es el del mundo. ¿Qué argumento de la regulación de empleo? Ninguno. ¿Qué argumento dan? Se ha perdido el 20% de cuota de mercado. Lo que nos planteamos los trabajadores de Telefónica es cómo no han perdido más cuota de mercado. Baja calidad. Trabajadores despedidos. Ya va el segundo ERE con sus contratas, con personal sin estar cualificado. Ustedes llaman a 1004 y verán, verán, verán la musiquita. Se podrán tirar hasta media hora, una hora e incluso hasta tres días, esperando a que le resuelvan sus problemas. ¿Por qué es esto? Porque no hay plantilla. Y como no hay plantilla, en vez de crear empleo, ¿qué hace Telefónica? Destruir 16.000 puestos de trabajo más. Esa es la política del PP. Esa es la política del amigo Villalonga, que estuvo anteriormente, que está hoy encauzado en casa corrupción. Que se llevó más de 4.000 millones. Y los gestores ahora, alierta a la cabeza, amigo de, también de Villalonga, también cobra 2 millones de pesetas diarios, solo de sueldo. También están destrozando las telecomunicaciones en este país. ¡La segredación para el presidente! ¡La segredación para la dirección! ¡El expediente para el presidente! ¡La segredación para la dirección! ¡El expediente para el presidente! ¡La segredación para la dirección! No nos dejan pasar. Ahí está toda la policía, como veis, guardando al capital. Realmente, el gobierno financiero del PP, cada vez está defendiendo sus intereses asquerosos. Y se nota que el pueblo está decidido para defender también sus intereses. Es la parte de la contradicción, por un lado. Y además, por otro lado, más profundo, de Irak, a esos miserables yanquis, hijos de puta y premios yanquis, los van a echar. Y también de Afganistán, los van a echar. Y donde ellos, donde ellos vayan, los van a echar. Porque el pueblo, frente a una acción, tiene una reacción. ¡Viva el maoísmo! Nada más, hermanos. ¡Ahí está! ¡La cueva Lima va! ¡Ahí está! ¡La cueva Lima va! Que queremos un convenio justo, que queremos mantener nuestro empleo, que queremos mantenernos en esta empresa y que si alguien sobra no es otro que el señor Alierta, su consejo de administración y todos sus directivos. La lucha que estamos llevando los trabajadores de Sintel va a cumplir ahora ocho años desde nuestra privatización. Ya sé que hace ocho años nadie de los trabajadores de Telefónica podía imaginarse que también les llegaría el turno. Pero no pasa nada si se está a tiempo para poder reflexionar y darse cuenta de que somos solo una mercancía. La fuerza de trabajo que este capitalismo nos hizo ir a la ley de la oferta y de demanda. Es mentira. Os van a engañar o por lo menos os tratarán de engañar. Y además de dividir, diciendo que os vais en unas condiciones muy buenas, maravillosas. Fijaos lo que nos decían a nosotros en el año 96. Era la salida mejor para su filial Sintel. Íbamos a estar extraordinariamente bien. Y es verdad, es verdad compañeras y compañeros. No nos podíamos imaginar que íbamos a estar tan bien seis años después que llegamos a residir en los chalés en el Paseo de la Castellana durante más de tres meses. ¿Qué hace cualquier trabajador de este país? Inmediatamente decir, anda, hay que firmar, yo me adhiero al convenio de liquidación porque si me dan medio millón o uno o dos, ya está. Y entonces esa es la respuesta que ellos tienen a las preguntas. Y nosotros le hemos dicho, no. 1.808 trabajadores con carta a cada una de nuestras casas. ¿Cuántos han adherido? Cuatro. No pueden liquidar. ¿Qué han hecho? Automáticamente nos han sacado a todos de la quiebra y han dicho, no, si vosotros aquí no pintáis nada. No, no, no. Las enfermedades que hay en las casas de cabeza, de infartos y de todo. Es solo decir algo, el palo decir algo si salió. Pero lo que va es, lo que está en las casas no nos sale. Que vaya en casa por casa y contamos lo que nos pasa. Bueno, ¿qué ocurre si a nosotros, incluso perdiendo la batalla del empleo, no nos dispersamos? Desconozco la razón de mi llegada Nadie me preguntó, nadie me ha explicado nada Ahora aferrado a mi existencia Rape 25 garantía de subsistencia La base para seguir vivo El soporte para mantener el equilibrio Es sencillo, existo porque nacido La fiesta ya estaba empezada Nada elegido y vivo sobre la marcha Por el camino que lleva del regalo Al castigo invisible al hambre de espino De cada línea peligroso fino De todo el nacimiento a las miserias cotidianas Del seguir vivo Y aquí estoy y no me voy Siéntate si estás cansada pero cerca Acaminado Disparo palabras adestando Tengo vuelta para rato Coge el sentido con mi palabra mano Y aquí estoy y no me voy Siéntate si estás cansada pero cerca Acaminado Disparo palabras adestando Tengo vuelta para rato Coge el sentido con mi palabra mano Unida, a la tierra de vida Síndice, unida, a la tierra de vida Síndice, unida, a la tierra de vida Están aquí las televisiones o se están grabando, ¿vale? Entonces yo quería, en cualquier caso, aparte de mis declaraciones, que pudieses hablar... O que te cuentes a ti... O que me cuentes a mí el tema y yo os lo traslado. ¿Cómo ha sido la subida? ¿Cómo ha sido la subida? El objetivo y el porqué. El objetivo es llamar la atención. Para que el gobierno de la nación, el gobierno del señor Agná, que no ha cumplido el acuerdo del 3 de agosto con el cual desmontamos el campamento de la esperanza, cumpla íntegramente el acuerdo en materia de empleo y los 1.200 trabajadores que estamos en paro, que no se nos ha ofrecido ni un solo puesto de trabajo. Abra una mesa de negociación inmediatamente para que se resuelva definitivamente este grave conflicto. Teníamos dos objetivos. El primero, denunciar ante la opinión pública, ante los ciudadanos, el incumplimiento del acuerdo por parte del gobierno y telefónica. denunciar la situación en la que nos encontrábamos 1.200 trabajadores ante la falta absoluta de ofertas de empleo que nos hubiesen hecho incorporarnos a un puesto de trabajo. El segundo objetivo era presionar a los partidos políticos, Partido Popular, Partido Socialista, Izquierda Unida, aquí en Madrid, para que se comprometiera públicamente a abrir una mesa de negociación presidida por unos mediadores que diese lugar definitivamente a la solución del problema. ¡Los diputados los han abandonado! 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 Los diputados nos han abandonado. Los diputados nos han abandonado. No se ven los promesas del PP. ¿Dónde están? No se ven las promesas del PP. ¿Dónde están? No se ven las promesas del PP. ¿Dónde están? No se ven las promesas del PP. ¿Dónde están? No se ven las promesas del PP. ¿Dónde están? No se ven las promesas del PP. ¿Dónde están? No se ven las promesas del PP. ¿Dónde están? No se ven las promesas del PP. ¿Dónde están? No se ven las promesas del PP. Mi destino abriendo trecho en el camino que va. De la palabra al hecho soy multitud de humildad. Renacido proyecto de asaltar el cielo. Este gobierno que presume de constitucionalista, la agencia EFE que es el único medio de comunicación social público salvo las televisiones, RTVE y las autonómicas, es el único que queda y es el único que no se cumple el artículo 23 de la Constitución que obliga a que se establezca un estatuto para control público, para el pluralismo, para que el Consejo de Administración no sea monocolor como ocurre ahora y en estas que estamos con este gobierno constitucionalista lo único que se les ocurre es destrozar y desguazar la agencia EFE. Sintel es un modelo de resistencia de los trabajadores lamentablemente con un enfoque distinto dado que Sintel han empezado su movilización de cara al público cuando ya estaban privatizados. Nosotros queremos corregir, ahora que está tan de moda esto de las soluciones preventivas queremos anticiparnos que la sociedad tome conciencia que los partidos políticos de la oposición se lo tomen en serio, aunque todos nos ayudan y nos dan unas palabras y hacen proposiciones de la ley, se lo tomen en serio y el propio Partido Popular se dé cuenta de que con independencia de que se mantenga uno en el poder la agencia EFE es un valor para el Estado. Ahora es un departamento que dicen que no es rentable la semana que viene, el mes que viene, el año que viene puede ser otro y así pues nos vamos al garete. Hay todo un mundo de silencios, gritos ahogados, oídos sordos, ojos que se han cerrado, hay un misterio hecho de dudas, de despedidas, oscuridades, derivas y naufragios, hay un dolor que nadie entiende, para el que nadie se ha preparado, ni quiere hacer caser. Ya no se ni contra que debo luchar, si es contra mi o es contra los demás, no se, no se, si es contra todos o es contra nada, ya no se ni contra que debo luchar, si es contra mi o es contra los demás, no se, no se, si es contra todos o es contra nada. Si la Comunidad de Madrid tuviera un gobierno progresista, por ejemplo, presidido por mi, y lo puedo asegurar, que en estos momentos el gobierno de la Comunidad de Madrid estaría intercediendo ante Telefónica y ante el gobierno de la nación para solucionar el problema de los trabajadores de Sintel. Desde luego, yo por los de Madrid, si soy presidenta, estoy absolutamente decidida a resolver este tema. Yo creo que los trabajadores deben de mantener la dignidad y deben de mantener la posibilidad de volver a tener un puesto de trabajo y yo creo que los sindicatos estamos para eso. Y si no estamos para eso, pues la verdad es que... Te van a matar de una forma o de otra. Si no te matan de hambre, te van a matar de aburrimiento, qué matar, morir de una forma que morir de otra. Si al final te matan. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.